La Secretaría de Educación en Michoacán, a través del Programa Binacional de Educación Migrante, convoca a profesores y odontólogos en servicio con formación y experiencia docente en educación especial, inicial, para adultos y de inglés, a participar en el onceavo intercambio de docentes. La invitación es para participar en el curso de verano 2014, que se realizará en los Estados Unidos de Norteamérica, para atender a niños migrantes y realizar actividades pedagógicas que permitan regularizar su aprendizaje en este país. El 31 de enero es la fecha límite de recepción de los documentos, misma que los interesados podrán entregar en las oficinas de PROBEM. Algunos de los requisitos para participar en ese intercambio son laburar en la Secretaría de Educación en el Estado, con plaza base y prestar sus servicios frente a grupo, contar con tres años de experiencia mínimo frente a grupo, dominio del idioma inglés en las cuatro habilidades comunicativas y presentar el examen correspondiente. De acuerdo con Liz Álvarez Rojas, coordinadora estatal del PROBEM, durante el verano 2013, 54 docentes michoacanos presentaron solicitud y 26 fueron aprobados, mismos que atendieron a 5.800 niños y niñas migrantes hispanos, que presentaron alguna deficiencia académica. Con información de Redacción, Informa Cuasar TV.